Todos sabemos que en la provincia de León contamos con gran calidad de productores de carne, pero hoy hemos venido al polígono de Villarangos a conocer Embutidos Boez. Ahí hemos preparado unas carnes listas para consumir, pero no os lo voy a contar yo, Jesús ya nos está esperando para contárnoslo todo. Jesús, lo primero de todo, cuéntanos qué es Embutidos Boeza. Buenos días, Embutidos Boeza es una empresa dedicada a la elaboración de productos cárnicos, estamos en Villarangos del Páramo y llevamos unos cuatro años funcionando, somos relativamente jóvenes, pero bueno, con un volumen de facturación importante. Vamos a centrarnos un poco en los productos, porque sobre todo de cara al invierno hay algunos que tenemos que fichar bien, porque nos van a calentar durante estos meses de frío. Por ejemplo, hablábamos antes de los callos, los callos en invierno nos calientan bien. Sí, es uno de los productos que más fabricamos y están teniendo mucho éxito por el tipo de elaboración. Hacemos una elaboración bastante casera, con la cantidad de aditivos muy pequeña y un modo muy tradicional. Una fritada de ajo, aceite de oliva y pimentón y con poco más que añadir. En general, todos vuestros productos son muy artesanos, muy caseros, ¿no? Sí, procuramos seguir con las recetas tradicionales y hacerlo lo menos industriales posibles. Aunque, claro, en un sitio como este hay que sacar volúmenes, también hay que ir a la producción industrial. Manteniendo su esencia siempre. Manteniendo las recetas tradicionales, sí. También sé que en tu empresa tenéis un departamento de I más D, que no paráis, que creáis unas cosas… Estamos siempre intentando innovar, sacar productos nuevos. Hemos sacado el chorizo criollo con jalapeño. Estamos ahora con un producto nuevo, las costillas a la barbacoa. Y ahora mismo estamos en desarrollo de otro producto, que son otras costillas más tradicionales. También en el mismo formato que las costillas de la barbacoa, pero con un sabor más suave y más tradicional. Ese todavía no ha salido al mercado. Eso todavía no lo tenemos. No, no ha salido. Hablamos de esas costillas a la barbacoa, porque son prácticamente ya para poner a la barbacoa y comer. Es un producto de quinta gama. Están cocinadas en la propia bolsa en la que van envasadas. Lo que hace es una operización y ya no tenemos problemas de conservación. Y vienen con una salsa barbacoa aparte, aparte de los aditivos que le añadimos para la cocción. Y prácticamente para meter o en el horno o en el microondas y consumir tres minutos para calentar y ya está. Se podría incluso, el que quiera darle un poco más de sabor, meterlo, el que tenga una parrilla o algo así, darle un golpe de calor en la parrilla, que cogería un poco más de esencia. Pero básicamente con un poco de microondas es suficiente. Y volviendo a los productos un poco más de invierno, también tenéis oreja, ¿verdad? Oreja, morro cocido, todo cocinado. Ya está simplemente para darle la oreja y el morro, va sin adobar, está en blanco para que cada consumidor quiera darle el toque final. Y los callos los hacemos en blanco y con pimentón dulce o picantes. También tenemos los productos básicos, los chorizos, las chuletas, un poco más... Chorizo, longaniza, chistorra... Es otro de las gamas que hacemos. Háblanos también un poco de la gama que podemos cocinar y preparar al horno. Al horno tenemos un horno que cocina a baja temperatura con vapor, está todo cocinado a 78 grados, con lo cual es una cocción muy lenta y que nos exprime todo el sabor de los productos. Y fabricamos básicamente tres artículos, el chuletero de Sajonia con hueso, el lomo de Sajonia sin hueso, que es el mismo producto pero sin hueso, la paleta cocida, una paleta natural deshuesada y el bacon natural. Es un producto también cocinado completamente, va cocinado a 72 grados en el corazón, con lo cual está cocinado, listo para consumir, simplemente habría que darle un golpe de calor y listo para consumir. De vuestros productos prácticamente nos lo dejáis todo hecho, así no hay que hacer nada. Excepto los chorizos frescos, el resto de productos que fabricamos podríamos decir que son productos casi de quinta gama porque están hechos ya terminados para el consumo. ¿Y dónde podemos encontrar vuestros productos para consumirlos? Los tenemos en infinidad de carnicerías de la provincia de León, hacemos mucha marca blanca, distribuidores que van con su marca y en los supermercados Carrefour. ¿Aquí podemos venir a comprar también? Aquí en la propia empresa se puede comprar. Sabemos que estáis en Villadangos por si nos está dando mucha gula. Sí, en Villadangos y en el polígono industrial. ¿Podemos adquirir todos estos productos? Todos los que tenemos en catálogo, todos se pueden adquirir aquí. Para todos los que vamos con prisa en nuestro día a día, pero no queremos renunciar a comer comida y sobre todo carne de calidad, los productos de embutidos Boesa son una gran opción ya que están prácticamente listos para consumir. Ya sabéis que podéis obtener todos esos productos en los supermercados de aquí de la provincia de León o aquí mismo en sus instalaciones en Villadangos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!